Paro, paro, para cuando vengan todos estos animales que creen en los curanderos, poderles arrancar los 10 de estos, quien los manda a ser tan brutos, porque lo mio es mi cuarto, aunque se envenene el diablo, mi dinero. No tengo nada que ver, en total, yo lo que he gastado son unos chelitos en todos estos cuadros, viejo, vela, basura y porquería, lo que más caro me ha salido es romo, yo mismo me lo bebo cuando se van con estos perros, y los vasitos que yo los lavo, para que los babosee otros, los refrescos, las hojas, déjame ver si está todo así, déjame ver, ahora yo, déjame, bikini habichuelas prietas, para que coja color, así habichuelas prietas, salen granos, a ver si se mueren 4 o 5, yo me hago más famoso, ¿Quién los manda a ser tan brutos? Un poquito de balseró dorado aquí a ver, ahí, ahí, un poquito de balseró dorado, hierba, déjame echarle un poquito de pipí de la hija mía, jaja, jaja, señorita, ella, que yo, jaja, pipí de mi mamá, a ver si se envenenan, Mientras más gente se envenena Más vienen a buscar salud A 10 Y si la prensa me sigue dando Tanta vigencia Lo pongo a 20 Y aquí a 20 años A 25 Y me compro a mi Ya me ven Que cosa, no conseguí la marihuana Con el Ah si, aquí hay Mírala aquí, que me la trajo El sargento, el llave mío Marihuana Para ver si explotan Esto desgraciado Marihuana Ya me quemé Esta hierba Yo ni sé de que son estas hojas También ahí Estas hojas Es un maldito menjulje Que el que se lo ve Cree que se está curando Y explotando Que está ese desgraciado Estas hojas Que son venenosas Ven Estas hojas venenosas Y aquí muestro yo Una obra que se llama Amanda parte 2 Y llamo a Giovanni Cruz Ese si sabe de esto Ese si le hace acá un cuarto A esa vagabunda Que es esto Yo ni sé Porque todas estas cosas Las compré Hay gente que cree Entonces Policía Policía Hola señor ¿Cómo está usted? Hay mucha gente ahí afuera Señor Está un grupo esperando Un grupo Hola Sí señor A mí me mandan A cuidar a usted Yo lo sé Pero cuárdrese Usted está hablando Con la autoridad Sí señor Estoy el curandero Usted está loco Sí señor Sí señor Yo soy Manny el curandero Mire don Manny Dígame Señor Dígame señor Mire señor Manny Yo tengo una tía Que tiene problemas Ajá Usted también Sí señor Dígame Que yo la enveneno Aquí no se preocupe Verdad Sí la envenenamos Mire ¿Cuánta gente hay? Ahí hay como Cuatro o cinco ahora Han llegado Pero hay una fila Como de quinientos Ah Está bien Está bien Acuérdese que Ellos tienen Cuando se vayan Pagarle a usted Sí señor Yo le guardo El asunto Absolutamente todo Deja su marrulla Y su picoteo conmigo Usted sabe que A mí me mandaban Para que me porte bien Con usted No se preocupa señor Bueno fíjese bien Yo lo que me interesa Es que usted Primero me pase adelante Los que estén más malos Señor ¿Qué oye? Sí señor Porque así cuando Los que estén enfermos Salen Sí señor Yo aquí con esto Sí señor Los que estén Ni que brincando Que se sientan mal Con esa pócima Sí señor Con el dolor de estómago Que le da Sí señor Salen bajito Sí señor ¿Verdad? Sí señor Entonces los que estén más Hay gente rara Ahí afuera Hay uno cuánto Hay una señora gorda Ahí ya señor ¿Qué tiene esa? Esa tiene un problema No me quiso decir Me dijo que es la mala Dice ella A mí Sí porque yo soy enviado Del señor Sí señor Usted sabe que el señor Fue el que me llamó Por teléfono Sí señor Y me dijo que curara Sí señor Yo le voy a hacer un deporte A ver si lo ascienden Sí señor Sí señor ¿Usted cree en eso no? Sí señor ¿Cómo no? Párese aquí Que lo voy a ensalmar A ver si lo ascienden A ver si lo ascienden Van ganzonazos Ustedes van Usted puede decir Lo que quiera señor No hay problema Señor Sí señor Y si no lo ascienden El que se le acerque a usted señor Yo lo mato ahí mismo Mátelo Mátelo Usted es el que se meta La mano en los bolsillos Usted lo mata Como un perro ahí Sí señor Sí como no se preocupe señor ¿Qué usted quiere? ¿Ese sargento o teniente? Lo que usted diga señor No, no, dígame Teniente señor Teniente Entonces con el pañuelo colorado Sí señor Sí señor Sí señor También También Señor La doña me dijo Que lo tratara bien usted Usted Bébase un chin de eso La doña me dijo Lo tratara bien usted Sí, sí Métase un chin de eso Bébase un poquito de eso Me siento como más nuevo Señor ¿Verdad? Sí señor Bueno, ya está Ya está en sargento Tómese otro chin Me siento casi Mejor Oficial señor Me siento mayor ya Espérese Le van otro chin Tenga Espérese Deje que baje bien eso Porque eso no asciende así No Me estoy sintiendo señor Siente bien ¿verdad? Señor, sí No, esa marihuana es buena Sí que tenga ¿Qué usted quiere ser? Teniente primero O teniente segundo Yo quiero ser capitán Ese es mi sueño Capitán Entonces con dos pañuelos colorados Capitán Señor Se lo hay Se lo hay Para entonces yo comunicarme Y eso lleva No, no haga así Baile, baile Para que lo hacienda Vamos Usted se hacía sinvergüenza Sí señor Mire lo que se cayó Usted está loco Mire Recoja eso Sí señor Bueno Entonces ya usted sabe ¿Cómo se siente? ¿Se siente mejor? Pues siento capitán casi ya ¿Se siente capitán? Señor Hágase bobo Siga ascendiendo Sí señor Siga ascendiendo ¿Usted quiere que yo haga jefe de la policía? Bueno, hasta ahí no señor Ah, está bien Hasta ahí no señor Bueno, entonces espérense de afuera Yo le aviso ahorita Cuando empiece a pasar Todos estos animales Que vienen Sí señor Acuérdese Sí señor Acuérdese de mandar a la gente Lo que usted le ve a la cara De más bruto Adelante Lo que esté en manos Sí señor La doña me dijo Que lo sacara bien usted Ah, pero él va a seguir Que vaina tan gran Ok, yo le aviso ahora Para que me mande a entrar la gente Sí señor Bueno Casos y cosas de la vida cotidiana Preparado Policía Sí señor Y la gente Está ahí ya La gente La gente La gente Por acá Cuántos animales Y cuántos animales Apoyando esto Y que Es una mudanza Una mudanza No se empeloten No se empeloten No se empeloten Y no hay uno más grande Que agarre la señora Yo estoy mal No se empeloten No se empeloten No se empeloten Cármese, cármese Cármese Que ya llegamos Sienta ahí señora Sienta ahí Sienta ahí Sienta ahí Sienta ahí No sabemos qué es Ella cayó Cayó redonda ahí afuera Anda como usted No, no No se sabe como ella Cayó redonda ahí Usted vino a tratarse también Siéntese Siéntese Ay, pero ella está mala La gente Está mala No hay más nadie afuera Hasta ahora mismo no hay nadie Mi nena no vive Mi nena no vive Esa doña siempre viene Usted la ha metido Sí señor Sí Bueno señores Yo soy un enviado divino A mí el señor Me ha dado facultades Para curar Con una próxima Que yo preparo Con Quimaxol Que le diga Entonces La fe Es la que salva ¿Verdad? Yo soy un curandero Sí señor Sí ¿Ustedes tienen fe? Sí señor Ah bueno Pues se lo llevó al día Digo Lo vamos a salvar A todos De los que tengan Doña Doña ¿Qué es lo que usted se siente? ¿Usted me oye? Sí ya Ya Se me pasó Se me pasó Párese Párese A ver si se me pasó Párese Párese ¿Qué es lo que usted tiene? A mí me dio un baído primero ¿Un baído primero a dónde? Sí En la cabeza Porque yo sufro de muero Ajá Sí De pecho apretado También Se me aprieta el pecho Sí Se me aprieta el pecho Y últimamente estaba anortada ¿Qué estaba? Anortada ¿Anortada dónde? Anortada Sí Que uno Usted sabe Ah anortada Le dio el aire del norte Se defecca Verde, verde Se defecca verde Sí Sí Y esos ataques Esos ataques Que llegan con frecuencia Yo no sé Porque me dio Ahora Pero Eh Desde chiquita Desde chiquita ¿Usted es casada? Me repite ahora ¿Casada? Sí Como quien dice Sí, ¿no? ¿Cómo que no? Porque ya yo no ¿Que usted no qué? No ¿Que no está casada? Que el hombre me abandonó ¿Eh? ¿Usted no está casada o no? El hombre me abandonó El hombre me abandonó El hombre me abandonó Yo no está por los mismos ataques Pero con razón Con esos ataques Ajá ¿Y usted le daba los ataques así? Siempre ¿Cuando estaba casada? Siempre Acotada principalmente de noche ¿Acotada con quién? De noche yo Con el hombre Con el hombre Ajá Pero con razón Se fue Porque Con la persona Usted oye Yo le voy a dar una próxima Para que usted se cure Usted tiene que tener fe Y beberse Lo que yo le dé Usted tiene el muelmo ¿Qué más? Anotar Anotar Le dan bajita Yo está bajita ¿Bajita también? Sí, yo me agité Ah, para afuera Ahí donde ir Sí Ya, ya yo fui Ah, ya usted fue Sí Entonces usted tiene muchos problemas Miren para allá todos Miren hacia el cielo Que yo tengo que reforzar La próxima de la señora Porque Tenga doña Déjame hacer esto Déjame hacer un chingo Déjame hacerlo todo Que ahí está Que yo soy un enviado divino Glute 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 doña Policía ¿Qué? ¿Por qué no como lo hay? ¿Cómo se siente? No, aquí no Tengo que saber Porque La aventazón que yo tenía No era chiquita Estaba aventada O sea que La figura suya Es más así que aventada Hay gente vana ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Muy mejor Bueno con eso le quitamos el muermo Ahora con otro poquito Para quitarle el vaído Venga Ustedes tienen que orar Es por parte Es por parte Por sesión ¿Cuál es el mal olor que hay aquí? El señor No puede ser Que ese señor Huele así Yo dudo que esta próxima Es más agastro No pero esto es una cosa seria Déjeme decirle No señor Esto está muy bien Tengo que comer una menta Viste Está potente Está fuerte Y eso que Si él levanta el brazo Es lo grande Ya señor Bueno tenga Otro poquito Ya Son 10 pesos Yo no cobro Pero eso es para Comprar materiales Se lo paga a mi Se lo entrega ya ¿Me puedo llevar el bar? Si lléveselo Me voy otra vez ¿Eh? Me voy Ya Usted se siente bien Si Pues váyase Señores Ustedes han sido testigos De que esa señora Llegó aquí con un ataque ¿Eh? Quítenle el bajo a ese Que está allá Yo lo que quiero Que ustedes me digan Si ustedes no vieron Entrar a esa señora Sí La vieron Sí Sí ¿Eh? Ustedes creen en mí Entonces Sí El próximo turno Es el chiquitico Sí Sí Ajá No, no El señor No, no Yo vine con una cartera Aquí Y alguno se quedó con ella ¿Con una? Una cartera Mire Aquí no se puede verle nada Porque aquí está la autoridad No, pero precisamente No, pero precisamente Con la gente se pierde No, no No tuviera la autoridad Aquí yo no dijera La policía está aquí Para cuidar a usted Y para cuidar a que esa gente No le pase nada Ya, bueno Yo vine con una cartera Abajo el brazo O sea, usted llegó Y ahora se fue secretario Sin cartera Pero me voy sana Qué bueno, doña Qué bueno, doña ¿Ustedes oyeron el testimonio De esa señora? Sí, sí Sí, sí Se llama No, es el que quiere consultar Hermano, le están preguntando ¿Usted qué? Él quiere consultar ¿Él? ¿Te habla con él? No, yo entré Porque la señora Fue que le dio el ataque Y entré a ayudar Estamos en ayuda En el amor No, yo me la busco ahí Cada vez que estamos Los redondos ahí Yo me la busco Levanto ¿Y usted? Sí Usted lo vio Como traía yo Esa señora ¿Usted qué traía la señora? Usted no era yo Que la traía Mire, usted no ha hija De Tyson ¿Y usted a qué vino? Oh, ayudante de él ¿Usted ayudante de él? No, aquí no hay respeto ya Él es la que quiere consultar Me dijo, ya fue Venga usted Señoras damas primero Usted no se recuerda de mí Pero yo he venido aquí ¿Usted ha vuelido otra vez? Sí Ah, ¿y qué usted anda ahora? Yo no, que vine ¿Cómo que usted viste? Que yo la otra vez que vine Estaba muy mal Porque yo sufría de gases Y entonces por ahora estoy peor ¿Usted sufría de gases? Ay, yo estoy mal Ah, usted fue la que votó El esposo por eso ¿Su marido la votó? Él me votó Y no hay forma Era como monstruo de noche Era como unos monstruos que se despertaban Y entonces él me asustaba ¿Usted sentía mucho gas en el estómago? Ay, sí Ajá ¿Y ahora se siente? Pero no, ahora estoy mal Está peor ahora Sí Con la Con el ungüento Con la bebida que usted me dio Ajá Ay, yo estoy de carrerito No me diga Yo estoy así No, muertítenme yo sinvergüenza Yo la voy a tratar de curar Porque yo Ay, es antiguo Amén Es antiguo Porque yo soy un enviado Del Espíritu Santo El Espíritu Santo me ordenó Que lo cubriara cada uno de ustedes Con diez pesos Para yo hacerme rico ¿Eh? Entonces son gases ¿Usted quiere? Sí Gase ¿Cómo le van a poner? A ese gas que está ahí ¿Cómo le van a poner? No, no, no hay peligro Yo soy histérica Yo no puedo tener hijos ¿Histérica o estéril? Que no puedo No puedo ¿Pero usted ha hecho una diligencia? ¿Eh? ¿Eh? Sí he experimentado ¿Eh? Sí he experimentado Ajá ¿Y no? No, no, ya no hay peligro Ajá ¿La operaron? Eh, no ¿No la operaron? No, no ¿Y usted? Porque ahí ¿Cómo se llama esto? ¿El niño en botella? ¿Qué se llama? ¿En botella de vidrio? Ah, me dijeron Ah, sí así lo dije Como locosa ¿Cómo que se llama eso? Como la lámpara De aladino Y uno frota Ah Sí Y le sale Sí ¿Usted me lo puede dar en vaso si quiere? No, en vaso no se puede Ah Eso es más caro Ah Tenga, hermana Ay, gracias Encante Estaba como un gato Toma si otro poquito Ay, sí Otro poquito Hermana Esta próxima es muy importante ¿Cómo se siente ahora? Ay, muy mejor Espéreme allá afuera, por favor Sí, señor No se vaya No, no me puedo ir ¿Eh? Sí Agente, los 10 pesos ¿Ahora? Sí, sí No puede salir Si no paga Porque no se cura ¿Qué cargos papeleta de diabetes? ¿Eh? ¿Qué cargos papeleta de diabetes? Él carga cambio Él carga cambio Ah, pues venga Sí Oye, pero qué bueno Porque si no, no se cura ¿Usted sabe, hermana? Sí Eh, dígame, joven Ay, mamá Mucho gusto ¿Qué fue? Saludo Dígame, ¿su nombre cuál es? Yo me rica el mona Ay, ¿qué es lo que le va a dar? Madre, perdón Para que lo guarde Hay que lavarlo Ah, ¿está el de la doña? Hay que lavarlo, sí Para ahorita Gonzalo, después otra vez Enjaqualo Yo lo enjaquo aquí Yo lo enjaquo aquí Con la que venden café Pero ahí Que están mezclando Recuerden que está el vasito O sea, de la para de la toalla Sí, señor Yo dejo que hay una parte ahí ¿Lo enjaquen? Sí, señor Ya lo enjaquen Eh, dígame Y yo de la cervecería Hablí como Nini Germán ¿Cómo es que llaman el de? Y entonces Porque yo quería el puerto De Relacionista Pública Sí, Cáfaro Ah, Cáfaro Entonces Él me dijo que Que eso no se va a poder Ah Usted quería Relacionista Pública De la cervecería Sí Con ese mal honor Que usted tiene arriba Eso es lo que no sabía yo ¿Usted no lo sabía? No Ah, puede ser el problema La gente me reúne La gente me reúne No está bien Fui a Barceló Ajá Y hablé con El calvito de Un calvo ahí alto Chichao, chichao Se llama Chichao No, no, no Checheo Checheo Ajá Y me dijo Que que hable con Nandy Yo lo insulté Dije Nandy El tipo de la guitarra Yo lo insulté No, es con Nandy Rivas Que le dio ¿Con quién? Con Nandy Rivas Que maneja la publicidad Ah, ¿quién es ese? Un señor Ajá Bueno, pues entonces La sociedad no me acepta Porque yo tengo Sovaquite Tú ves Yo determine eso Y a ver si Usted que cure eso Pues yo quiero saber Si es un problema Ay, 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 ay Usted, pero yo le digo Sí, sí Pero mira Eso no es cosa de pócima, ¿no? No, ¿y de qué? No, esto es como un macheta Tienes que cortarte los brazos Y botar ¿Cómo trabajas? Yo soy un paladín ¿Eh? Yo soy un paladín ¿Y cómo se...? ¿Eso no es el del banco? No, no, no Del banco central No, no, no ¿Qué fue? No, no, no ¿Eh? Caballero ¿Es verdad que usted sufre En la nariz? ¿Usted mismo no se siente? No, yo estoy acostumbrado ya A usted que contar A eso Y no hay nada que hacer No, hombre No seas cruel conmigo A ver, favor Bueno, yo te voy a dar una medicina Mira, frótate esto Yo he intentado todos los sobrantes del mundo Y nada ¿Eh? Se cortan Sí Frótate esto Ahí afuera El brazo ¿Y por qué? Y frótate con la pócima Toma Y la pócima ve tu bien Frótate con la pócima Con esa soja debajo del brazo ¿Como hacia arriba, hacia abajo o cómo? Como sea Porque ya se van a marear enseguida No, usted está hablando conmigo Se está acabando con el negocio aquí Y entonces Si, le paga allí Son 20 ¿Y el vaso tengo que traerlo otra vez? ¿Eh? ¿O me lo veo aquí? El vaso sí Los brazos Mira ahí Y lo deja allá Son 20 Pues son dos brazos Mire ¿Cómo se llama? Carmona Eso no es para beber Eso es para untárselo Ah, es para untárselo Te muevan a la ramita Ya ¿Qué mal sabe? ¿Ves este peso? ¿Eh? Quítale 25 Ese jedi hondo Ustedes se esperan aquí Que yo tengo una cuestión Ahí atrás Con una Ya Tú pica Tú pica No entiendo Está quejando ¿Eh? Está quejando ¿Qué? La hierba es la que se va a quejar Yo veo La gente Ella está atendiendo Una jovencita Que es un caso aparte ¿Está ahí? Ok No hay problema El sargento Es llave mío Marihuanita Para ver si explotan Esto desgraciado Marihuanita Ya me quemé Esta hierba Yo ni sé De qué son estas hojas También ahí Esta soja Es un maldito menjulje Que el que se lo ve Cree que se está curando Y explotando Que está ese desgraciado Estas hojas Que son venenosas Ven Estas hojas venenosas Y aquí mostro yo Una obra Que se llama Amanda parte 2 Y llamo a Giovanni Cruz Que ese sí sabe de esto Ese sí le ha sacado Cuarto a esa vagabunda ¿Qué es esto? Yo ni sé Porque todas estas cosas Las compré Hay gente que cree Entonces Policía Policía Hola señor ¿Cómo está usted? Hay mucha gente ahí afuera Señor Está un grupo esperando Un grupo ¿Verdad? Sí señor A mí me mandan A cuidar a usted Yo lo sé Pero cuádrese Usted está hablando Con la autoridad Sí señor Estoy el curandero Usted está loco Sí señor Sí señor Yo soy mali el curandero Sí Mira Para que lo va a gocee otro Los refrescos Las hojas Déjame ver si está todo así Déjame ver Ahora yo Déjame Un chile a bichuelas Prieta Para que coja color Así a bichuelas Prieta Salen ganos A ver si se mueren Cuatro o cinco Y yo me hago más famoso ¿Quién lo manda a hacer tan brujo? Un poquito De banserón dorado Aquí a ver Ahí Ahí Un poquito De banserón dorado Yerba de esta Para cuando vengan Todos estos animales Que creen En los curanderos Poderle arrancar Los diez pesos ¿Quién los manda A ser tan brutos? Porque lo mío es Mi cuarco Aunque se envenene El diablo Mi dinero No tengo nada que ver Total Yo lo que he gastado Son unos chelitos En todos estos cuadros Viejo Vela Basura Y porquería Lo que más caro Me ha salido Es rombo Yo mismo me lo bebo Cuando se van Con estos perros Y los vasitos Que yo les voy a echarle Un poquito de pipí De la hija mía La hija señorita Ella Que yo Pipí de mi mamá A ver si se envenenan Mientras más gente se envenena Más vienen a buscar salud A diez Y si la prensa me sigue dando Tanta vigencia Lo pongo a veinte Y aquí a fin de año A veinticinco Y me compro Ya me ve Que cosa No conseguí la marihuana Con el Ah si aquí hay Mírala aquí Que me la trajo Mírala aquí